Para cantar un corrido no voy a hablar de bandidos Tampoco de traficantes ni peleas de gallos finos También a los que trabajan se les componen corridos De don Romualdo Pacheco voy a contarle su historia Nacido allá en Nuevo León, en Guadalupe la joya Comenzó su vocación allá en los años setenta En Reino Sata, Maulipas, donde se especializó Estudiando por su cuenta los doctores superó En Lomas de Jarachina consulta a este gran doctor Alopata autodidacto es el nombre que merece Igual que el general Villa para servir a la gente Porque solito se forma como los hombres valientes De los Estados Unidos, Nuevo León y las regiones Vienen a ver a Pacheco por las recomendaciones De la gente que ha ayudado Artistas de la gente que ha ayudado Artistas de agrupaciones Por todita la frontera su fama ya se extendió Y los doctores titulados A él entra en muchos pacientes que sacan del hospital Que ya no tienen remedio y él sí los puede curar La gente que lo conoce se los puede asegurar Doctor Romualdo Pacheco, ya te canté tu corrido Te dedico el homenaje, lo tienes bien merecido Orgulloso de tu esposa, bendecido por tus hijos